Pocos saben de lo que despiertas, en mi alma amas un no poder Me dijiste que sueñas mi reina con ser mi princesa y me sentí tu rey Las palabras salieron sobrando, antierllancas y al anochecer Te llevé pa' orillitas del rancho y así sin pensar no te di mi querer Entre huertas y tierras de maíz, en tus ojos la luna miré Y se dio todo así sin pensarlo, con tus besos me bendijo Dios Con el alma y el cuerpo desnudos, se nos hizo oscuro al lado del tractor Así sin pensarlo, las estrellas y el cantar de grillos Fueron los testigos de nuestra pasión Entre tanto dijiste te amo, ahí fue cuando lo confirmé De tu piel se llenaron mis manos y de tanto amarnos al cien me entregué Entre huertas y tierras de maíz, en tus ojos la luna miré Y se dio todo así sin pensarlo, con tus besos me bendijo Dios Con el alma y el cuerpo desnudos, se nos hizo oscuro al lado del tractor Así sin pensarlo Las estrellas y el cantar de grillos, fueron los testigos de nuestra pasión Entre botellas, quiero olvidarla ¿De qué ha servido quererla tanto? Si solo penas me trae su amor Por Dios santito, que ya no aguanto Me duele el pecho, verdad de Dios Por eso amigos, me ven tomando Entre botellas, y entre el alcohol Yo ando buscando, olvidarme de ella Pa' que no sufra, mi corazón Entre botellas, quiero olvidarla Dejar mi pena, y este dolor Y que su triunfo, recepa gloria Y aunque al infierno, que me dejó Si hay un mariachi, que me acompañe Traiganse el bajo, y el acordeón O alguna banda, que suele fuerte Pa' que le alegren, el corazón Si un día la miran, no diga nada Ni le platiquen, de mi dolor Que en este mundo, todo se paga Les aseguro, les aseguro Les aseguro, verdad de Dios Entre botellas, quiero olvidarla Dejar mi pena, y este dolor Y que su triunfo, le sepa gloria Y había el infierno, que me dejó Y que su triunfo, le sepa gloria Y había el infierno, que me dejó Entre botellas Quiero olvidarla Que vas a decirles, a los de tu clase Cuando te pregunten Que fue de mi amor Cuéntale si quieres, que no valgo nada En pocas palabras, que soy de lo peor No presumo nada, porque nada valgo Solo tengo el aire, el agua y el sol Y un montón de penas, que tú me dejaste Cuando le fallaste, a mi corazón Aquí no hay riquezas, lujos, ni diamantes Váyase Váyase Ni carros del año, ni tanta ambición Solo soy un hombre Que soño en quererte Y que por su suerte Todo le falló ¡Váyase de aquí! ¿Qué vas a decirles, a los de tu clase? Cuando te pregunten Cuando te pregunten Que fue de mi amor Cuéntale si quieres, que no valgo nada En pocas palabras, que soy de lo peor No presumo nada, porque nada valgo Solo tengo el aire, el agua y el sol Y un montón de penas, que tú me dejaste Cuando le fallaste, a mi corazón Aquí no hay riquezas, lujos, ni diamantes Váyase Ni carros del año, ni tanta ambición Solo soy un hombre Que soño en quererte Y que por su suerte Todo le falló Aquí no hay riquezas, lujos, ni diamantes Ni carros del año, ni tanta ambición Solo soy un hombre Que soño en quererte Y que por su suerte Todo le falló Todo le falló Oh 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 ¿Qué culpa tienes tú? ¿Qué culpa tengo yo? De habernos encontrado Esto no es un error, son cosas del amor en este mundo raro Para la sociedad da la casualidad que esto es solo un pecado No pueden entender que ella es una mujer, yo un hombre enamorado Que esto no puede ser porque no hay un papel ni contratos firmados No pueden entender que ella es una mujer, yo un hombre enamorado Que saben del amor, mejor que juzgue Dios lo que nos ha pasado Si soy un pecador, por culpa de un error, acepto mi pecado Que saben del amor, mejor que juzgue Dios lo que nos ha pasado Si soy un pecador, por culpa de un error, acepto mi pecado Mi corazón es la gran victoria, ¡pero que yo creo que no hay un gran En la mesa de este bar donde me han visto llorar Quiero que sirvan tequila Yo me quiero emborrachar y de tristeza llorar Porque traigo el alma herida En la mesa de este bar donde me han visto cantar Y llorar de sentimiento Yo me quiero emborrachar y de algún modo borrar Este amargo sufrimiento Soy un pobre probador Un bohemio soñador Un poeta incomprendido Desdichado en el amor Un experto en el dolor Soy un paria en el olvido En la mesa de este bar Yo me vengo a refugiar Para encontrar el olvido Yo me quiero emborrachar Para ya no recordar Lo infeliz que fui contigo En la mesa de este bar Donde me han visto cantar Y llorar de sentimiento Yo me quiero emborrachar Y de algún modo borrar Este amargo sufrimiento Soy un pobre probador Un bohemio soñador Un poeta incomprendido Desdichado en el amor Un experto en el dolor Soy un paria en el olvido En la mesa de este bar En la mesa de este bar En la mesa de este bar Desde la Quinta Ramón De Monterrey muy cercano Desde la Quinta Ramón De Monterrey muy cercano Trajeron un gallo fino Aquí a Chihuahua paisanos Es un gallito cenizo Llamado el Regio Montano Es un gallito muy fino De muy elegante porte Y su historia la hizo En los estados del norte Ganando varias peleas Agarro parejo el corte En Reino Sata, Maulipas En Ramones, Nuevo León Tumbo dos gallos muy buenos Famosos en la región Luego después en Coahuila Al Alcatraz de Torreón Posteriormente a Chihuahua Llegó en buena cartelera Era un torneo señores Con gallos de donde quiera Llevándose el primer premio Con el monster de la pera Gritaba Manuel Moreno Con su gallito en la mano A ver si hay algún valiente Que esta pelea yo la gano Apuesten ya lo que quieran Aquí esta el Regio Montano Cantando yo este corrido Ya me despido paisano Si tienen un gallo fino Aquí los esta esperando En el pueblito de Anahuac Mi gallo el Regio Montano Con su gallo el Regio Montano Con su gallo el Regio Montano Como el Higuero que va volando Y va pregonando una canción También yo quiero con este canto Llegarle a todos al corazón Y yo quisiera que en todo el mundo Solo existiera felicidad Y por doquier a la guerra afuera Solo una historia para contar Que las naciones todas Se unieran en una alianza Para la paz Que los rencores Y los prejuicios Fueran vencidos por la bondad Yo soy un ave Que por el mundo Vaga cantando esta canción Y en todas partes Donde yo anduve Me dejó un pedazo de corazón Yo fui volando por todo el mundo Y volví llorando de decepción Se me hizo triste verlo Tan lleno de delincuencia Y drogadicción Porque es que existe Tanta pobreza Y hay quienes sufren marginación ¿Por qué tanta hambre? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué tanto odio en el corazón? Yo vi que el planeta Está en peligro Y es destruido Sin compasión Yo vi que un viejo triste Lloraba Mientras miraba La destrucción Yo soy un ave Que por el mundo Vaga cantando Esta canción Y en todas partes Donde yo anduve Me dejó un pedazo De corazón Yo fui volando Por todo el mundo Y volví llorando De decepción Se me hizo triste De verlo tan lleno De delincuencia Y drogadicción Porque es que existe Tanta pobreza Y hay quienes sufren Marginación ¿Por qué tanta hambre? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué tanto odio en el corazón? ¿Por qué tanta hambre? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué tanto odio en el corazón? Hay veces Que una mirada suele delatarnos No cabe duda Que aún me quieres No necesito Que tu boca Me lo diga Me cuenta todo Tu mirada enamorada Que extrañas mucho Las caricias que te di No cabe duda Que aún me quieres En tu semblante Lo noté Cuando me viste Yo por mi parte Te diré Que vivo triste Cuanto daría Por tenerte Junto a mí No cabe duda Que noche a noche Nos lastima Tanta ausencia Pero los dos Hemos mostrado Indiferencia Por este amor Que no ha dejado De existir No cabe duda Que aún me extrañas En tu semblante En tu semblante Lo noté Cuando me viste Yo por mi parte Yo por mi parte Te diré Que vivo triste Cuanto daría Por quedarme Junto a ti No cabe duda Que noche a noche Nos lastima Tanta ausencia Pero los dos Hemos mostrado Indiferencia Por este amor Que no ha dejado De existir Soy feliz Y jamás lograrás Y jamás lograrás Amargarme Diciendo Que me tienes Coraje Tu existir Me da igual Hoy tú puedes Vivir o morir Bien llorar o reír O largarte De viaje Soy feliz Soy feliz Y te debo Expresar Que hoy Comprendo Tu maldito Coraje Te olvidé Y tú a mí Aunque quieras Jamás lograrás Arrancarme de ti No podrás Olvidarme En mí Todo cambió Nuestro sol Se apagó Nuestro ayer Se ha perdido En mí Ya no quedó Ni un poquito De amor Todo está Concluido Pero en ti Se han ido Solo el odio Y rencor Porque ya es Bien sabido Que tan solo Has de odiar A quien siempre Has que amar A quien siempre Has querido Soy feliz Y te debo Expresar Que hoy Comprendo Tu maldito Coraje Te olvidé Y tú a mí Aunque quieras Jamás lograrás Arrancarme de ti No podrás Olvidarme En mí Todo cambió Nuestro sol Se apagó Nuestro ayer Se ha perdido En mí Ya no quedó Ni un poquito De amor Todo está Concluido Pero en ti Se han ido Solo el odio Y rencor Porque ya es Bien sabido Que tan solo Has de odiar A quien siempre Has de amar A quien siempre Has querido Que tan solo Has de odiar A quien siempre Has de amar A quien siempre Has querido Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Búscame Cuando te mueras De ganas Cuando sientas Que me extrañas Cuando el sol Por la mañana Se aparezca En tu ventana Y te acuerdes De mí Búscame Búscame Porque yo estaré Al pendiente De esperarte Y complacerte Porque yo estaré Contigo Como amante O como amigo Como quieras Solo búscame Búscame Si necesitas Más calor Que el sol Un simple abrazo Que te dé valor Búscame Si estás contenta Triste O con dolor Si te hace falta Un poco De mi amor Búscame 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 Sabes bien Siempre estaré Para adorarte Solo búscame 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 Cuando te mueras De ganas De ganas Cuando sientas Cuando sientas Que me extrañas Cuando el sol Por la mañana Se aparezca En tu ventana Y te acuerdes De mí Búscame 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 Porque yo estaré Al pendiente De esperarte Y complacerte Porque yo estaré Contigo Como amante O como amigo Como quieras Solo búscame Solo búscame Búscame Si necesitas Más calor Que el sol Un simple abrazo Que te dé valor Búscame Búscame Si estás Contenta Triste O con dolor Si te hace falta Un poco De mi amor Búscame Sabes bien Siempre estaré Para adorarte Solo búscame Solo búscame Solo búscame Solo búscame Yo he sufrido La carencia De dinero Y he vivido Con esfuerzos Sobre humanos Pero nunca Me he marchado Al extranjero No me rindo Ni abandono A mis hermanos En las buenas O en las malas Yo me quedo A luchar Por el progreso De mi patria Una madre No se cambia Por dinero Muero pobre Pero al lado De mi raza Es por eso Que te digo Compañero Si llegaras A marcharte De repente Nunca olvides Que el cariño Verdadero Solo lo hallas En tu patria Con tu gente Si en las horas De tristeza Los extrañas Y sintieras Esa falta De cariño Vuelve pronto A tus praderas Y montañas ¿Dónde están Los que te amaron Desde niño? En las buenas O en las malas Yo me quedo A luchar Por el progreso De mi patria Una madre No se cambia Por dinero Muero pobre Pero al lado De mi raza Es por eso Que te digo Compañero Si llegaras A marcharte De repente Nunca olvides Que el cariño Verdadero Solo lo hallas En tu patria Con tu gente Si en las horas De tristeza Los extrañas Y sintieras Esa falta De cariño Vuelve pronto A tus praderas Y montañas ¿Dónde están Los que te amaron Desde niño? Hera Qué bueno que te encuentro Me da gusto verte Tu gusto es mío Miserio ¿Cómo estás? ¿Para qué soy bueno? Oye cuate Me han dicho Por ahí Que te han visto Con ella Y con una botella Quiero celebrar La tristeza Tan grande Tan solo La calma Tomar 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 Me juraba Delante de Dios Casarse Conmigo Y ahora Contigo La han visto Pasear Tomar Dime tú Si la quieres Para dedicarme Tan solo A tomar Tomar Y tomar Tomar No sabía Nada de eso Hasta hoy Que ya andaba Contigo Y como eres Eres mi amigo Me vine a tomar Ay Dios Cuanto La quiero Tan solo Me queda Llorar Y llorar Llorar Y llorar Me besaba Con mucha pasión Y me daba cariño Y yo como niño Me dejé engañar Ha jugado Contigo Y conmigo Y te juro Mi amigo Que quiero llorar 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 Y llorar Y llorar Has jugado Mujer Con nosotros Te has burlado De nuestro cariño Te quisimos Te quisimos Mujer A la buena Y hoy ponemos Adiós De testigo Te perdono Yo también Te perdono Que sea Dios Quien te mande El castigo Mujer